La auténtica banda Paseyishima, Proyección Murillo, con el alberado Dr. Alfonso Urrita y Apuchura, licenciada María Fernández Cruz González. ¡Vamos Proyección Murillo! ¡Vamos Proyección Murillo! ¡Vamos Proyección Murillo! ¡Así me da sobre la pista San Pim y San Pablo! ¡Volvera Dr. Alfonso Urrita y Apuchura, licenciada María Fernández Cruz González! ¡Volverosa banda Paseyishima, Proyección Murillo! ¡Vamos a bailar Morinada con la presión Murillo! ¡Volvera Dr. Alfonso Urrita y Apuchura, licenciada María Fernández Cruz González! ¡Volvera Dr. Alfonso Urrita y Apuchura, licenciada María Fernández Cruz González! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!